Buenas tardes, mi nombre es Gaby Chávez. En esta oportunidad estoy feliz y contenta de poder transmitirles la emoción y la convicción que ha sido para nosotros la compañía Engoldex por la oportunidad que se nos ha dado de poder desarrollarnos empresarialmente como clientes de la compañía Engoldex. Sinceramente emocionada porque Perú ha sido la sede internacional para que nosotros podamos esparcir al mundo entero la información de lo que es la compañía Engoldex. La importancia, se dice que la capacitación es la clave del éxito. Es por eso que te invito personalmente a que amplíes tu visión y tu enfoque en la compañía para que puedas tener éxitos conviccentes. Tener esas tres palabras en la vida, la palabra BID que es visión, integridad y pasión. Si lo haces con mucha convicción, Engoldex te da la oportunidad de tener calidad de vida y eso te va a ayudar a tener la libertad financiera. El evento aquí en Perú está creciendo muy bien, aquí estamos avanzando, trabajamos todos en equipo. El poder ver de que si tú llegas a un nivel de liderazgo, puedas compartir con las personas la oportunidad a que también hagan lo mismo. Por eso el sistema funciona, las personas fallan, el éxito está en la duplicidad. Agradezco mucho personalmente Engoldex por la oportunidad que se nos ha dado de poder conocer mejor, conocer al señor Buendía, a los del corporativo, al señor Hostal. De verdad, sinceramente, feliz y contento, no hay palabras. Uno nunca termina de aprender y estamos convencidos de que vamos a dar para más. Este año y el que viene tenemos para poder avanzar, sinceramente. A lo contrario, lo que queremos es tener la oportunidad de que siempre se van a hacer estos eventos para poder tener un mejor enfoque en el negocio y poder trabajar en equipo. Es que les invito a todos aquí en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, estamos creciendo muy bien. Vamos a ir a otros países, también a Colombia, a Venezuela y hay tantas donde se ha visto un verdadero calor humano aquí en Perú. Es que les invito a que sean partícipes de la compañía Engoldex, que te cambia la vida si es que tú te lo propones. La idea es que te des oportunidad de poder crear oportunidades. Por eso que dice un dicho que para creer hay que crear y para crear hay que creer. Uno tiene que creerse y sentir esa convicción en tu mente, en tu corazón de que aquí hay una oportunidad en Engoldex. Y la oportunidad quizás no es para todos, pero te siempre está esperando a ti. Es que te invito a que seas parte de esta compañía y tengas ese compromiso de poder trabajar. Es que les deseo muchos éxitos, sinceramente, en todo el proyecto a todos y gracias. Gracias a Engoldex, gracias a los del corporativo que han venido para poder apoyarnos. Y de verdad estamos felices y contentas, nos llevamos todo el conocimiento para ponerlo en práctica, obviamente, y poder avanzar. Muchas gracias.